Debido a que en la etapa de la adolescencia es cuando se corren mayores riesgos de sufrir violencia, bullying y caer en problemas de drogadicción, se puso en marcha el Plan Escolar Preventivo 2012-2015. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y la Fundación NEMI, ofrecerán en las 408 escuelas secundarias del Estado, 540 talleres en beneficio de 150 mil adolescentes. Tenemos temas como este de prevención de las elecciones, tenemos temas como este de un obligato responsable y para prevenir el bullying. 408 escuelas secundarias como esta tenemos en Coahuila, 5.500 cursos vamos a impartir ahora mismo. Solo durante el 2011, durante el año pasado, en nuestro Estado ocurrieron 3.451 embarazos y adolescentes. Con ustedes los jóvenes, los padres de familia, maestros del gobierno, juntos tenemos la gran responsabilidad de tomar las decisiones que sean necesarias para impulsar la sociedad de mañana más justa, más igualitaria y forma oportuna para todos. Atestiguaron el inicio del programa la Presidenta de LIF Coahuila, Carolina Vigiano, el Secretario de Educación, José María Frausto Sillier, el Alcalde Jericóa, Abraham Omaso, entre otras autoridades. El presidente de la Fundación NEMI, Félix Gavito, señaló que han podido resolver en México y otras partes del mundo este tipo de problemas. Queremos dar herramientas para que sepas cómo todos juntos podemos resistir un problema como este. Cómo todos juntos podemos volver de nuestra parte para evitar que esta problemática existe aquí en nuestras escuelas y en nuestras comunidades. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.